Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otro video más señores acompáñenme al mercado a ver si podemos cocinar con 10 soles peruanos una comida dominicana llamada lavandera esa es una de las comidas principales de república dominicana que consta de pollo, aguacate que aquí le dicen palta plátano bellaco que allá le dicen plátano normal, plátano maduro su arrocito y su habichuela que aquí le dicen frejol pero ojo con esto señores yo sé que el precio puede variar un poco porque yo me encuentro en surco y voy a ir a un mercado que queda en surco entonces yo sé que este reto me va a salir un poquito más caro yo sé que si tuviera en otro sector de lima quizás me sale por lo mismo 10 soles o quizás mucho más barato otra cosa señores yo no soy cocinero pero voy a intentar hacer este plato así que si me sale mal discúlpenme pero lo estoy haciendo por ustedes para que la gente peruana vean un platito dominicano así que ya tú chávez recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, vamos allá bueno señores ya llegamos al mercado este mercado señores no es tan barato como yo pensaba a mí me dijeron que este mercado es demasiado caro lo que venden y es porque es en surco miren esta tiendita que bonita venden muchas cosas chulas miren cuántas frutas señores increíble la cantidad de fruta que hay en Perú es para usted volverse loco miren, 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 miren hay de todo señores vámonos por aquí ahora ¿cómo está esta tiendita vez? hola hola muchísimas cosas señores miren la salsa ahí señores qué diferentes salsas picantes y de todo miren los sobrecitos con salsa cuál es el arroz más bueno que tú tienes este ok señores bueno señores ya tenemos el arroz ahora no hace falta el pollo y los demás seguimos mi gente plátano 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 como este es el plátano un sol 20 dame dame 2 dame 2 está bien señor ahora falta lo demás ah tiene cebolla de una cebollita no se preocupe que no la estoy grabando usted es que estoy haciendo un vídeo para youtube cuánto sale esa cebolla que tiene un sol 70 ok de me ajo tiene a cabeza así cuánto está ese 50 hay no más pequeño señores vamos en busca del pollo 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 cuánto se vende de pollo y si son piezas olas un encuentro señores vamos a ver cómo sale un encuentro aquí hay pechuga de todo a ver me lo podemos no te estoy grabando a ti ahí está señores lo encuentro 6 soles que hace 6 30 ya bueno mi gente ya tenemos el pollo el arroz nos faltan más cosas así que vamos a ver qué podemos encontrar ya tú chaves bolsita de ensalada no tiene señores ahora vamos con una ensaladita 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 aquí de verdad hola bolsita de ensalada tiene bolsita de ensalada tiene que es crudas para echarle sal y limón y sal nada si? está bien no tengo esas no tengo esas de brócoli pero está bien está bien a como tan ya me da una por aquí mi gente estamos buscando el frijol en república dominicana el frijol se tiene que comer con el arroz como dije sí o sí es muy importante aquí vemos mucha variedad señores miren ahí ese frijolcito hay de diferentes colores diferentes sabores este seguimos mi gente linda bueno señores solo falta la palta y se lo vamos a comprar a la señora que está aquí afuera una partita bien chula ya ya se me fue la señora por otro lado ya deme ahí dos partitas ¿a cuánto están? 5 por 10 te voy a dar a ti ya para hora 3 3 para hora 2 para mañana como te doy papá eh deme para hoy y mañana bueno mi gente ya terminamos de comprar ahorita estamos llegando ya a la casa vamos a ver qué tal sale esta comida dominicana llamado la bandera espero que se vea bien y sepa bien porque lo voy a preparar yo y créanme que yo no soy un buen cocinero estoy cansado porque quedaba súper lejos el mercado pero bueno estamos súper activos ya tu chaves bueno señores vamos a ver lo que compramos y por aquí tenemos los plátanos que salieron un sol 20 cada plátano señores ya tu chaves no sé si es barato o si es caro por aquí un poquito de verdura un sol por aquí también esta bolsita de brócoli un sol por aquí la palta que compré 5 palta por 10 soles pero cada una 2 soles por ahí por aquí el pollo que costó 6.20 creo que fue que me dijo la chica por 2 en cuenta por aquí el arroz señores 4 soles de arroz 3 soles creo la cebolla que costó un sol un sol 70 la cebolla este por aquí la bichuela que compré 3 soles el ajo que costó un sol 20 creo no recuerdo bien este una sopita aquí le dicen cubito un sol entonces le voy a dejar el precio de todos señores para que vean todo lo que costó por aquí tengo el pollito ya bien limpiecito y lo tengo el limón y luego que lo lave es le pongo un poquito de leche para poder quitarle el sabor a pollo saben porque a mí no me gusta que el pollo sepa a pollo no sé si me entienden la gente que piensa como yo señores ahora aquí le echamos la leche miren que chulo y lo dejamos ahí macerando así minutos con la manita usted lo puede hacer así y lo dejamos un ratito por ahí vuelvo y repito señores esto es para que se le quite el sabor a pollo solamente por eso no es que usted le va a dejar la leche ok la mañana aquí están esticando la cebollita Margarita me está ayudando con su técnica ahí de rajito ahora aquí en república dominicana le metemos ajo bueno señores aquí vamos ahora a empezar a ponerle por aquí el oregano y por aquí le ponemos el ajo y por aquí le ponemos la cebollita y por aquí le ponemos el cubito el dominicano siempre cocina con cubitos señores aquí le vamos a poner un solo porque como hay poquito pollo disculpen que yo le meta la mano a esto pero yo tengo mi mano lavadita entonces lo que tenemos que hacer es esto entonces señores hay que voltearlo por todos los lados para que quede súper chulo miren cómo está eso desazonado señores bueno señores por aquí tenemos el frijol con un poquito de verdura o sea culantro y a esto le echamos un poquito de salsa de tomate creo que le falta un poquito más y también un poquito también de cubitos eso soy yo porque me gusta como que tenga un poquito de sabor miren ese pollo señores déjalo ahí fríendo un poquito y ya luego pasamos a la guisa señores discúlpenme porque tengo lo lento puesto mientras estoy grabando y cocinando ven por ahí el pollo porque de verdad tengo una ojera demasiado grande señores ya el pollito está quemadito como ustedes lo ven vamos a echarle este sazoncito y pomarola señores un poquito de azúcar así como ustedes lo oyen señores el dominicano prepara eso así este le volteamos con este présteme eso por famalga para revoltear eso sí que cuando mami vea esto se va a reír más mami te mando saludos eh que tú si eres experta haciendo este pollo mami se va a reír muchísimo cuando vea el disparate que yo estoy haciendo ahora de que echándole la salsa así la azúcar ay se me pasó algo ale me dijo que sufriera para la gente que no sabe quién es ale es la u y me dijo que sufriera con la azúcar primero ahí yo lo estoy sancochando bueno bueno ojalá que me salga bien y que sepa bueno señores por aquí tenemos el arrocito que se está haciendo miren eso miren eso yo soy fanático del cocolón con colón con colón este aquí ya me están ayudando porque no puedo grabar con una mano saqué el arrocito bueno mi gente ya está todo listo llegó la hora de la verdad vamos a ver cómo sabe esto vamos a ver cómo se ve ya lo ordené bien bonito para que ustedes lo vean chulo así que aquí les muestro cómo se ve el plato pum de lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esta bichuelita y la vamos a poner por aquí ponemos un poco como como usted quiera servirse sabe por aquí que me encanta a mí y luego agarramos con este cubierto y ponemos por aquí un poquito de aguacate y luego agarramos por aquí y cogemos un par de plátano lo ponemos por donde quiera lo ladito fue el momento de la verdad vamos a probar primero el arrocito con el frijol junto a ver qué tal bien 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 otro 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 poquito bien bien pero yo soy buen cocinero señores ahora el momento de la verdad el pollo señores a ver no sabía que el pollo me va a quedar sin pollo combinado con el arroz toma prueba el pollo viana prueba 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 tú me dices si tu papi lo hizo bien vamos a probar el platanito como y y la partita la partita un poquito de arroz y y señores aunque se vea medio extraño el plato lo siento súper bueno aquí lo que faltó fue una ensalada que se me olvidó hacerla pero está demasiado bueno señores de verdad que sí miren eso en ese pollito mmm bueno señores si tú quieres que yo te haga una comidita en tu casa escríbeme lo hay en los comentarios así que se me olvidó mostrar mi súper incacola que la tengo ahí a que se ponga más helada pero el plato quedó buenísimo señores bueno mi gente hasta aquí el vídeo un vídeo súper sencillo que quise hacerle este plato dominicano si te gustó el vídeo deja tu like suscríbete así que ya tú chaves esto es cheneco show